Si eres de aquellos que llegó a estas estepas virtuales cuando se descubrieron los visores de cartón, enhorabuena. Te acabas de ganar el Valhalla después de esperar 6 largos años para ver un juego virtual completo que no se terminara tras completar el tutorial. Loki, Odín y toda la familia vikinga de Ragnarok llegó a nuestros visores prometiendo una calidad solo equiparable a títulos de monitor, tasados en varios millones de dólares. Hoy estaremos con vosotros los dioses nórdicos menos habituales. Estará Celia, Celia Design, diosa del interfaz virtual. ¿Cómo estás Celia? Buenas, muy bien, muy bien. También estará el hijo bastardo de Odín, David, de Bespawn, que se prodiga poco por aquí, por la tierra de los mortales. ¿Qué tal por el Valhalla? El bastardo que era Loki, ¿no? El bastardo era... Loki, Loki. El hermano. Era Loki. El hermano. Claro, pero era bastardo. Vale, guay, me mola, venga. Ahí está. Aquí estamos, buena. Y Ramón, el cronista del metaverso. ¿Cómo van las leyendas nórdicas esta semana? Muy buenas, muy bien. Aquí estamos. Genial. Pues nada, yo soy Óscar, NOV 2001, desde el límite del mundo virtual, para todos vosotros, rovianos. Y empezamos, como todas las semanas, con las noticias más importantes que han ocurrido los últimos siete días. Cuando quiera, Ramón. Sí, vamos a empezar con el bloque de hardware, como siempre hacemos. Y en este caso tenemos tres noticias que destacar. Una de ellas es Microsoft, que se encuentra en un simposio, conocido por las siglas UST 2019, en el que está mostrando tres proyectos de investigación que, bueno, cuanto menos son curiosos. Uno de ellos es para caminar por la calle con tu visor de realidad virtual. Esto yo recuerdo cuando hablábamos en programas anteriores de salir a la calle con un visor, ¿no? Me acuerdo que decías tú, Óscar, del tema de, por ejemplo, salir con un visor tipo Quest. Pues en este caso, la idea es salir con un equipo mochila, con un visor como Samsung Odyssey, adaptado con unas cámaras de Intel RealSense, para el tema de la profundidad. Y que te vaya detectando los obstáculos en tiempo real y guiando en ese mundo virtual para que no te choques contra o te atropelles, ¿no? La verdad es que es surrealista total. Y, bueno, quién sabe. No sé si esto tiene realmente utilidad, ¿no? Bueno, hombre, son las bases, ¿no? Es la base de lo que será el futuro de la realidad virtual si queremos que se extienda. Esto la AR lo tiene ya solucionado porque estás viendo el mundo a tu alrededor, pero la VR sí que necesitamos puntos. Si esos puntos pueden ser en tiempo real redirigidos, bien, hay un montón de papeles. Creo que alguna vez hemos hablado de los papers universitarios que hablaban de la redirección sin que tú te des cuenta y acabas, estás girando en metro y medio, pero crees que estás andando recto, ¿no? Con los movimientos sacádicos, o creo que es la palabra, del ojo. Y ahí también es donde hablan también de seguimiento ocular, de saber cuando miras a un sitio para introducir elementos, esos elementos de cambio para que tú gires y cambies el rumbo. Hay que leer ideas que mientras que pasees, pues puedas pasear por un mundo virtual, pues imagínate, o incluso a otra ciudad, ¿no? Y luego, aparte de esa técnica de eye tracking, también han mostrado un prototipo nuevo de un controlador áptico con bloqueo de fuerza. Es decir, que podemos cerrar la mano y se restringe el movimiento, ¿no? Según comentan, hasta 20 newtons de fuerza. Y esto nos sirve para recrear, pues, situaciones, por ejemplo, de coger una pelota, la rigidez de esa pelota, aplastarla. Y es bastante interesante porque comentan que aquí la novedad, ellos ya han mostrado otros aparatos más voluminosos, pues en este caso es más ligero y más pequeño, digamos. Y, bueno, todavía si veis las imágenes, no es que se vea ya como que eso sea algo de consumo, ¿no? Pero, bueno, parece que la cosa avanza y algún día podremos ver este tipo de... Y, bueno, seguimos con más noticias. Tenemos por aquí, siempre hablábamos de Vice Cosmos, y en este caso, que si estáis esperando el adaptador inalámbrico para utilizarlo con el nuevo visor de HTC, que sepáis que llegará a principios de noviembre. Se retrasa un poquillo, según comentaron en el WCWRI, que es una conferencia que hicieron hace poco en China. Y, bueno, en la parte de hardware, ya la última cosa a destacar es ProTask VR, un accesorio que convierte en joysticks nuestros controladores. Sobre todo los que hayáis probado NoMansSky, sabéis que el control es un tanto peculiar y... Peculiar, no, malo. Malo, sí. Malo, malo, jovete se acababa. El único malo del juego. Tenía que estar bastante más pulido, básicamente, porque... Sí. La nave, ¿no? O sea, que creo que es importante que el control fuera bueno. No, y esto quiero decir que son 30 euros el accesorio, y también los soportes magnéticos que van aparte, con lo cual, pues eso, si solo quieres uno, pues serán más de 30 euros. Y si quieres dos, pues ya sabes, se te puede dedicarse a los 100 euros y están en precompra y están pensados para diciembre los envíos. Bien, pues entramos ahora con el bloque de software, que tenemos otras tres noticias. Una de ellas es NVIDIA, que ha lanzado el SDK de CloudXR. Es el tema de poder jugar en la nube. Es decir, que los contenidos se renderizan en la nube, igual que Google Stadia, pero en este caso, para realidad virtual, es un SDK para los desarrolladores. Y, bueno, hicieron una demostración en un evento en el que era de realidad aumentada con un móvil, renderizaban un coche a gran calidad y, pues, supongo que les daría algo tipo ARKit, en la que, bueno, se iban moviendo, iban viendo varias partes y comentan que estaba el servidor en la misma ciudad, en Los Ángeles, y que no había latencia prácticamente, como si estuviera el local. Bueno, esto es la misma ciudad, claro. ¿Y en España? Pues en España estaba, ¿a cuántos kilómetros está? A 10.000 kilómetros de España. No, pero si esto, ¿cuántas veces lo hemos dicho? El servidor, cuando está cerca de donde estáis, no vale. No vale. O sea, es como si te pones debajo de la antena de Movistar y viene el de Movistar a decir, ¿te ves cómo tienes cobertura? Hombre, claro. ¿Pero cuánta gente vive en la torre? Pues los cuatro que viven en la torre. El resto no. A ver, qué casualidad que el servidor estaba al lado de Los Ángeles. No estaba en Nueva York, en la otra costa. Bueno, pues, estas cosas son como son. Y, además, presentaron un coche. Presenta tú un juego multijugador donde la interacción es continua, donde cada vez que toques cualquier botón, cada vez que gires la cabeza, no sé, está hecho un poco, es proceso para que funcionara, ¿no? Es un poco raro. Es un SDK en acceso anticipado y el tema es que es compatible con OpenVR y Windows y Android. A ver en qué llega esto algún día, ¿no? Que yo creo que para que lo tengamos aquí, pues, todavía quedan unos cuantos años por el tema de que utiliza 5G también. Y ahí es un punto clave, ¿no? Que el dispositivo también tiene que estar preparado para él. Que no cabe duda que es el futuro y que no cabe duda de que es lo que puede abaratar de verdad, de verdad el coste porque ya quien, si de verdad esto funciona, ¿quién se compra una 2080? Te valdría la Intel que lleva la propia placa casi. O sea, que bueno, que genial. O sea, que estupendo que lo apoyamos, pero que nos llamen cuando funcione. Pues sí, y más noticias. Por aquí tenemos ya la 10.0 de Quest. Esa actualización que mejora el casting y el rendimiento en algunas aplicaciones, según comentan. Tenéis la lista completa en radio virtual de todos los cambios que hay. Pero lo más destacable es lo que hemos comentado. Y por si tenéis dudas de cuándo llega esa actualización o cómo funciona el proceso, porque recordad que en la 9.0 añadieron una opción para forzar o buscar manualmente si había actualizaciones. Y como todo el mundo estaba pensando ¿esto para qué es que no encuentra nada? Pues Oculus ha aclarado cómo funciona esto y básicamente la distribución se realiza de forma gradual. Es decir, empiezan primero un determinado número de usuarios en todo el mundo, no va por región. Y poco a poco, según van viendo que la cosa va bien y que no hay muchos reportes de fallos o problemas, pues lo van a... ¿Pasica paciencia? Paciencia, vamos, es lo que nos han dicho. Sí, porque la gente... Yo entré un momento en Telegram y estaba quemándose Telegram. Pues a mí no me llega. Y uno decía, pues a mí sí. Y entonces la gente se iba contra ese. Pues algo habrás hecho, algo habrás pagado. Yo la vendo en eBay y ya la... Actualizada. Yo tengo que reconocer que tenía ganas por probar el anterior, ese que te ponía el 3DOF si no hay luz. Y como todo el mundo hablaba de él, lo cogí con todas las ganas y no estaba actualizado. Y me lo quedé mirando como un poco idiota. Yo la habitación apagada, digo, a ver si funciona y ya se me ha hecho todo solo, ojalá y lo... Y no, pero además que como no tiene botones y no tiene nada, te quedas mirando ahí como un poco tonto diciendo, soy un paria. O sea, Oculus ni me mira la cara. A mí me gustaría tener una cámara en cierta casa, pero no por estudios sociológicos, ¿vale? Para ver que... Tan gran, hermano. Claro, para ver que... Porque tiene que ser un poco Woody Allen, ¿no? Lo de algunos usuarios de Quest. Yo de Quest no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que mi hijo se tiró 10 minutos mirando un agujero negro de Fortnite, ¿sabes? Y el otro... Entré en Twitter y había otro padre que decía mi hijo lleva dos horas mirando el agujero negro. O sea, que no es solo nuestro. Vaya tela. Sí, pero ellos son niños. Nosotros no. Ya no. Bueno. Bueno. Vale. Algunos todavía los tengo, ¿eh? Vaya tema es abierto. Sí. Bueno, sí. Sí, el problema es que no hay botones. Narices, si hicieras, haz un botón grande así que diga actualizar. Entonces le das y actualiza. Claro, como todo. Cuando la tecnología hace, y de eso Celia tú sabes, cuando la tecnología hace lo que tú quieres, eso es el interface. Ya. No, experiencia de usuario. Claro. Haz caso a tus usuarios. No les vuelvas locos buscando dónde hacerlo. Claro. Eso es. Eso es lo raro. Yo en la anterior actualización era como, bueno, estaba el pass-through también y digo, vale, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo? Venga, hasta luego. Voy a jugar algo. Y paso y ya. Yo estoy contenta con la mejora del casting. Espero que funcione mejor. Porque ya lo he probado muchas veces. De esto que estás en casa con la familia para que lo vea a la vez en la tele y va con unos lags que no hay manera de ver nada. ¿Habéis llegado a probarlo con el otro? ¿Con el uno? Yo sí. Porque decían que daba soporte con el uno, no con el dos. Yo sí lo llegué a probar y además varias veces. Y hubo una vez que no me funcionaba con el Chromecast que yo tenía y luego sí que después lo volví a poner y me funcionaba con ese. Que no sé por qué. Ya. No sé si hicieron una mini actualización o que hicieron, pero vamos, yo, o sea, al principio no lo podía poner y luego ya sí que me lo cogió y pude hacerlo, pero iba muy, muy lento. ¿Y recuerdas hacerlo con 2,4 o con 5 en la banda de Wi-Fi? ¿Te acuerdas? ¿O fue la primera que cayó? Bueno, pues yo creo que hay gente probándolo con 2,4 y con 5. El problema del 5 es que si estás fuera de la habitación el 5 se cae muy rápido. O sea, al final si estás muy lejos es mejor 2,4 que 5. Porque para lo que vas a, te va a llegar de 5. Pero bueno, yo ojalá, ojalá que funcione porque es que el quest sin enseñárselo a nadie es un tanto, es un salto de fe para mucha gente. ¿Te lo quieres poner? No, no, no. Ahora si lo ven en el móvil lo que está haciendo el otro dice, ah, pues entonces sí. No, y yo lo hago con el móvil porque también he hecho test de usuario y al final quieras que no. Están viendo algo, pero ¿y cómo lo hago? ¿Pero dónde toco? ¿Pero qué no sé qué? Y tienes que estar a tiempo real mirándolo y diciéndole que tiene café. Claro, claro, claro. Bueno, pues bueno, yo qué sé. Al propio Carmack se le colgó en la Conet y además con la buena gente de Future que estábamos allí. Maravilloso. Sí, ponen su aplicación. Españoles que por fin llegan a hablar con Carmack ponen su aplicación y se va a tomar por saco el cacharro. Y la cara de Carmack fue ¿dónde están los becarios que han diseñado esto? O sea, ahí hubo un momento ahí de y apareció un chaval, le cambió las quests y aún así no iba. O sea que, bueno, también pasa a otros niveles. Y si le pasa a Carmack, que no nos pasará a nosotros. Pues esperemos que ya lo hayan arreglado ya definitivamente. Bueno, seguro que comentan han mejorado la latencia y la calidad de ese casting. Así que, bueno, pues ahí ya sabéis que sigue trabajando en todo ello. Así que ya veremos. Y hablando de trabajar y seguir mejorando, pues Vicecommos de nuevo, porque estamos hablando de software y el software de Vicecommos, pues según dicen, la actualización que va a llegar este mes va a mejorar notablemente el tracking del visor y de los controladores. Y bueno, ya sabéis que Riff S también tardó un tiempo en, por ejemplo, en que los controladores, cuando tú los acercabas al visor funcionarán bien. Es una de las cosas que comentan aquí, que cuando tú los acerques vaya a funcionar bien, que en el tema de poca luz pues mejoren esa precisión. También hablan en condiciones con alto brillo, que funcionen también de forma correcta, que cuando los sacas fuera de los ángulos de visión de las cámaras y los vuelves a meter, pues ese es salir. Quiero decir, ahí funciona también bien, no haga cosas raras, como ocurre ahora mismo. Todo ese tema de la oclusión, en movimientos lentos, se hablan. Así que son novedades que hacen falta y que bueno, yo esto estaba seguro que, pues igual que Oculus lo hizo, que HTC también lo iba a hacer. Sí. Es cuestión de tiempo, ¿no? Esto, querido Robiano, se llama inventar la rueda, reinventar la rueda, porque esto funcionaba en Riff S. O sea, si hay alguien que sabe hacerlo y ese es el problema inevitable. Pero funcionaba, como hemos dicho, con un proceso, ¿no? Que también te ha salido Sí, pero ahora mismo funciona. Digo que esto es algo que es un poco analógico, ¿no? Y esto dentro de muchos años se estudiarán estas cosas. Ahora cuando hay un problema y hay una red neuronal, lo que aprende uno lo aprenden todos automáticamente. Esto es tan antiguo el que una empresa sepa hacerlo y de pronto otra empresa tenga que pasar por los mismos problemas que ha pasado la otra empresa durante los mismos meses hasta conseguir al mismo resultado. Entonces, es un poco canso, ¿sabes? Ya podrían ponerse entre ellos de acuerdo y hacer el estándar de X y que ese X se implementara en todas las gafas y cada uno que... Betatesters. Betatesters. Pues los betatesters de RIFS podían haberles pagado y que se iban a Cosmos y decirle, pues mire. Pero también ahí pone de manifiesto quién tiene pasta para pagar a los ingenieros y quién está rascando a ver hasta dónde llega. Sí, ya veremos lo que ocurre. Como os he dicho antes, BiWare les llegará el mes que viene y esto llega este mes y van a seguir trabajando en ello. Así que, bueno, habrá que estar atentos. O sea, que son 200 euros más, ¿no? Las Cosmos con el wireless. Sí, no recuerdo el precio ahora mismo, pero sí, más el adaptador que lleva la batería nueva, acuérdate, consume más por todo el tema de las cámaras. 1300 euros. Con eso no compras. Creo que menos. No, digo, en total, las Cosmos más las 400 pilas que tengas que cambiarle a los mandos más el wireless, pues se le ponen un pico, ¿no? O sea, te puedes comprar dos quests, una Riff S y luego irte de cena al Hollywood a celebrar. Bueno, luego también le puedes poner el módulo de seguimiento ocular que está haciendo una empresa tercera que también se abrirá dentro de poco la precompra. Comprarte un chalet en Málaga si quieras también. Una hipoteca para comprarte las Cosmos. Claro. Bueno, vamos a ver los juegos, ¿no? A ver qué jueguecillo tenemos. Antes de entrar en el bloque de juegos, solo una... Bueno, son tres noticias que las vamos a decir que las vamos a decir en una porque es un poco curioso, ¿no? Que ahora en una semana pues de pronto The Void reciba una nueva inversión para impulsar su expansión a más territorio. The Void para la gente que no sepa. Vamos a decirle, la gente sigue acabando de llegar. The Void Location Based que es el lugar donde te ponen las gafas y además de jugar a la realidad virtual tocas objetos físicos que simulan lo que ocurre en la realidad virtual para ganar inmersión. Ahora, dicho esto, acotamos y sigue. Sí, correcto. De hecho, yo tengo muchas ganas de probar eso porque normalmente los arcades que tenemos son los que tú te mueves libremente pero el espacio está vacío. No hay esa coincidencia de elementos como dice, reales con virtuales. Y luego también Sambos VR que es otra franquicia de arcades, en este caso viene de China, pues está... Ha recibido 11 millones de dólares y aquí lo curioso es que aparte de empresas de capital riesgo también hay celebridades como actores, cantantes, deportistas como por ejemplo aquí hablamos de en temas de actores Will Smith, Orlando Bloom, también cantantes Kate Berry, Justin Timberlake. Es curioso que se interesen o quien les asesore por esta... o sea, por la realidad virtual, por llevar la realidad virtual a los arcades, o sea, a centros comerciales, a locales, físicos... El interés creo que se traduce en joanes, que se paga en China con qué pastizal les estarán dando. O sea, no creo yo que Justin Bieber le dé por ponerse unas grafas virtuales. Timberlake. Bueno, da igual. El Timberlake se ponga las grafas virtuales porque sí, tiene que haber una pasta detrás. O sea, que de los 11 millones te da para comprarte dos Cosmos y pagarle a Britney Spears. Y ya te has fumado los 11 millones. No sé por qué me ha recordado al capítulo de Black Mirror que es horrible, el de Miley Cyrus, el último de la nueva temporada. Es horrible, pero eso de que se metan famosos en estas cosas, bueno, veremos. Bueno, estos son famosos poniendo dinero. En principio ya no sabemos si, como dicen, harán algo más. Pero lo interesante aquí comentan es el tema de que ellos lo que las diferencian a Sam Boss VR es el tema del movimiento completo de cuerpo. ¿Vale? O sea, que yo entiendo que hablan del avatar completo. No solo el tracking de manos sino que también muevan las piernas en los pies, ya sabéis. O sea, que te muevan los trackers en los pies. Claro, algo así será. Y también que cuentan con IPs populares como Star Trek y tienen algo por ahí de piratas del Caribe, aunque no los piratas del Caribe tal cual, pero sí que uno de los piratas que aparece es Davey Jones. Pues eso, en España ni en pirata. Es que estas cosas nunca llegan de China. Yo sé que, a ver, Robianos, escucháis las noticias que os dice Ramón y la mayoría de ellas nos ponen los dientes largos pero no pasan de la frontera y eso que China está a fripuñetar de aquí. O sea, que se debe quedar en la frontera rusa o en la frontera afgana. Pero es una pena. Sí, ahí es donde quería decir que, por ejemplo, The Boy tiene, quiero decir, es una asociación que ha llegado con URW, una empresa que creo que hace de inmobiliaria y tiene bastantes locales. También tienen incluso en Madrid oficinas y comentan que van a llevarlo a 25 centros. Podría ser que alguno fuera en España y en el caso de San Bosviar quieren tener 16 locales para finales de 2020. De momento hablan de ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, pero también podría ser que llegaran aquí y hablando de aquí, como he dicho que había tres noticias, la tercera es que Neo Villar Coliseo, una nueva franquicia de arcades con experiencias competitivas, también hay colaborativas de zombies, como no, con elementos 4D, pues ha abierto ya su primer centro en Alicante, en San Juan de Alicante y cuentan con un juego que se llama After Pulse que es de móviles y han hecho una versión VR para cuatro jugadores y bueno, ya sabéis, en teoría integran elementos tipo viento, entiendo, para hacerlo más realista. Si quitamos los zombies de la VR ¿qué se queda? En R. O sea, no debería ser VRZ. ¿Por qué tiene que...? O sea, yo entiendo que cuando uno hace... Eso, David, tú sabes más de cine que cuando uno hace un corto lo primero que piensa es en zombies o en alguien... Lo raro es que no haya vampiros. Sí, pero vampiros es más de cuando éramos pequeños. Que yo hice un medio metraje de vampiros, no sé, hay así, por favor. ¿Ves? ¿Hay algo? ¿Por qué todo el mundo que empieza...? Pero es que a mí me encantan los vampiros, me fascinan los vampiros. Pero eso no... Lo cortes no quita lo valiente. Ahora, los zombies los odio, la verdad se ha dicho ahí. Y bueno, ¿por qué? Porque vista a un amigo hoy, ¿no? Y vamos, sí, hay razones para ello. Pero bueno, aquí igual, supongo que será lo más fácil, ¿no? Tanto zombie... A ver, narrativamente se te acaban las ideas. O sea, si ya el zombie, porque si es un tío limitado, porque el vampiro es más interesante, el vampiro, no sé, tiene un... Y habla, un vampiro habla, un zombie no habla, un zombie abre la boca y hace... Pues así no tienen que contratar a nadie para poner la voz. Y nadie se queja de los subtítulos. Efectivamente. Pero hombre... Ya sabes por qué. Yo creo que... Yo creo que ya... O sea, ha pasado... Esto es como la etapa azul de los pintores. Luego tienes la etapa verde. Pues la etapa zombie de los zombies y dentro de la OVR debería terminar y empezar a hacer otras cosas. Hay más gente, o sea, hay más malos, hay más... Hay vampiros. Hay hombres lobo. Podemos entrar en la etapa de los hombres lobo. Inspectores de Hacienda. Eso no es un miedo. Claro, eso sí que da miedo. Eso, además del bueno. Pues eso, que es verdad, que zombie se agradece. Y más si es español, todo el apoyo y todo el mundo a matar zombies a su local. Pero con el dinero que ganen, que se hagan otra cosa. Sí, sí, seguro. Sí, para eso es el tema de que son aquí la empresa Digital Legends, que son los de la franquicia esta de After the Pulse, el juego, y que precisamente se han asociado porque van a hacer más cosas y es el objetivo, como dices, de hacer cosas propias. Vale. Y ahora sí que podemos llegar al bloque de juegos que hay bastantes novedades y de hecho algunas de ellas acaban de ocurrir ahora mientras que hacemos el programa y voy a empezar con ellas. No tengo sintonía de última a última hora, pero la vamos a hacer con la boca. Sí, es Torland que ya está en precompra son 39,99 euros y según su ficha de Oculus Store el espacio requerido son 9K ¿Cómo? Sí ¿En serio? La precarga supongo, ¿no? Sí, bueno, imagino que... Pero bueno, lo digo por el tema de, ya sabéis que Asgard son unas cuantas gigas ciento y pico gigas Pues aquí con 9K vais sobrados 9K es 60 horas de juego Eso sí, es una pantalla negra con un punto rojo en medio pero 60 horas de juego Eso es una broma se habrán equivocado Es que Sony es el instalador de Windows cuando lo haces ¿Han dicho cuánto dura el juego? Es infinito, ¿no? Ellos decían que como era rejugable como es un sandbox que además es procedural Y además cooperativo, que es todo un puntazo como este, ¿no? Como, joder El No Man's Sky El No Man's Sky Sí, pero yo espero que sea mejor ¡Joder! ¿Ya estamos? ¿Ya empezamos? No, hombre No te metas con el juego de los juegos Stormland Stormland promete O sea, Stormland promete Yo por desgracia lo he probado cuatro veces Pero más que no es aquí sello sino también No lo sé Vamos a dar entre los dos O sea, aprovecho Pero vamos que Stormland lo he probado cuatro veces y es muy procedural y tiene 60.000 horas de juego y he probado las cuatro veces el mismo la misma esquina de la selva Entonces, mal vamos Mal vamos Yo no sé si es que lo hacen para que luego Me pasó igual con Asgard Asgard probé Estuve con el octopus este con el pulpo ese Al principio Cuatro veces Pero cuatro veces le maté en cuatro sitios distintos Yo pensaba que el juego iba a acabar ahí Pero no Había 39 horas más No, no, claro Sí, sí Bueno, sí Ahora hablamos Ahora hablamos Seguro Y bueno, que sepáis eso Stormland 14 de noviembre 39,99 euros Y bueno, con ganas de ver en qué ha quedado yo también lo puedo probar y pinta genial A ver cuándo sacan ofertitas Ya, ahora entramos en eso Voy a decir alguna cosilla más Antes de esta última hora que es Budget Cast 2 Este juego de Bueno, el otro iba de Bueno, es que es un poco difícil de explicar que te echaban del trabajo o algo así En tu oficina había recortes y los robots Los robots que te rejugan Otro enemigo Siempre desee jugar a ese juego Pero tú Tuve muchísima gente Para mí ese Bueno, ese juego Para los que no conocéis El juego Estuvo en el dique seco bastante tiempo Luego hubo un follón con la versión beta Y bueno Al final salió a trompicones Y nada más salir se lió la mundial otra vez porque tampoco Tampoco pareció salir con las mejores La mejor de las mecánicas pulidas Sobre todo es un juego que se basaba mucho en Tú tirabas Bueno, tú aparecías donde tirabas una especie de teletransporte que luego me hizo mucha gracia porque mucha gente pedía movimiento libre Pero si es que ese juego no iba de eso O sea, a ese juego le quitas la mecánica de aparecer donde estabas mirando Y se acababa el juego Bueno Pero bueno De esos follones que se meten algunas empresas que no saben salir un Shitstorm Y al final el juego No sé Por qué sacan Sí, no Al final salieron adelante Y es la empresa Need Corp Que en este caso se ha asociado con Fast Travel Que son los de Apex Construct Y bueno Con la ayuda de Fast Travel yo entiendo que el juego saldrá más pulido digamos de salida Y llega el 12 de diciembre a SteamVR Rift Bueno, eso de momento SteamVR y Rift El 12 de diciembre Y creo que ahora están en beta Y bueno ya para diciembre saldrá Y hablando de Fast Travel también su juego The Curious Bueno The Curious Case of Stolen Pets Que es un juego de miniaturas con mascotas que secuestran o roban Y hay que hacer interacciones con esos mundos virtuales en miniatura resolviendo puzzles ¿Vale? Seguro que el juego tiene su público y su atención ¿Vale? Como suele pasar con todo Y más noticias por aquí tenemos Borderlands 2 Borderlands 2 VR que aterriza ya a PC deja la exclusividad en Playstation VR y se encuentra disponible ya Y le están zumbando ¿No? No, parece ser que en Rift funciona bien y en el resto de visores de como Steam VR o Windows Missing Reality pues está dando ciertos problemas A mí ya sabéis que en Sony Perdón Perdón Habla Nada Decía que yo en Sony ya sabéis que no me terminó de convencer la implementación No sé Tengo ganas de jugarlo en Rift porque creo que sí es más natural para ese sistema pero hasta que no lo juegue A mí me han matado con la interfaz Esos menús que he visto con esas tipografías y todo vamos Sí, ¿no? Parece un juego muy, muy antiguo Sabes de lo que habla Hombre, a ver el juego de por sí es antiguo porque es un juego de una generación ya han pasado unos años desde que salían en PC Yo tengo ganas de jugarlo pero desde el punto de vista crítico como estás diciendo Celia porque no deja de ser un juego señero no deja de ser uno de esos juegos que a lo mejor hay gente que va a ser se compra el visor porque es un enamorado de Borderlands y ya que tiene el PC de jugarlo se compra las gafas para jugarlo Entonces ahí hay mucho Ya que haces un remake cúrratelo un poco y cambia ciertas cosas que en VR no te van a funcionar pero seguramente arrastren los problemas que ya tenían de PSVR lo trasladas al PC que el PC siempre es más amigable en cuanto al super sampling o sea quien tenga un ordenador potente y si eres gamer y este juego lo has jugado fuera seguramente tuvieras una 1070 o una 1080 y a lo mejor se viene beneficiado por ese super sampling y eso que le podemos hacer en el PC pero sí que tiene una responsabilidad para mí estos juegos tienen una responsabilidad porque son IPs muy conocidas y que la gente puede ser su primera primera experiencia y si no es tan buena pasa lo mismo que con Fallout esa misma responsabilidad que tenía Fallout la tiene Borderlands y por eso me da un poco de miedo y no sé hasta qué punto las críticas que hay son de jugadores de VR como nosotros muy experimentados que somos muy muy exigentes o si esas críticas vienen de gente que no sabe qué es la VR se pone el visor y luego se va a Steam a decir menuda castaña no os lo compréis porque flaco favoraríamos a la VR si es así bueno son 50 euros que ha llegado además encima ya no hemos gastado el juego no lo compramos en su momento y ahora no lo volvemos a comprar como decía a lo mejor no está ni bien entonces genial ofertas cuando esté la oferta a lo mejor ¿cuánto dura el juego este de Borderlands? bastante este sí yo me lo pasé entero y bueno y aparte jugaba mucho con los amigos en cooperativo y este sí puede echar unos 40 50 horas fácilmente incluso más si quieres y todos los DLC también entonces échale más puede ser a 60 70 horas fácilmente qué pena si el juego está mal estar sufriendo 60 horas eso es un no dura ni una vamos ya te digo yo sea como sea en Playstation VR estuvieron bastante atentos a la comunidad y estoy seguro de que harán lo mismo aquí y todo lo que está ocurriendo con esos visores que a lo mejor no funcione bien pues lo solucionarán seguro y bueno por hacer un resumen de algunas novedades más GTA V nuevo mod para Oculus Rift sí son grandes noticias pero tened cuidado si lo probáis porque puede llegar a marea bastante porque las cinemáticas las cinemáticas es que no hay nada o sea quiero decir los cambios de cámara todo eso está ahí tiene ciertos fallos todavía y bueno es bueno que llegue esto porque joder quien no quiere meterse en un mundo como el de GTA V sí hombre pero o sea hagámoslo bien que estos experimentos son de hace años sí sí o por lo menos esperables yo sé que más de uno se va a ir directo al club de Alterne seguro va a ir directa sí sí a ver para cuando a ver para cuando hay chicos claro eso decírselo a los de Robstar porque claro yo de todas formas digo que sus últimos juegos son brutales pero no me los he terminado no he llegado a terminármelo no sé yo este no yo al GTA nunca me lo he terminado yo soy multijugador me lo he pasado muy bien en multijugador sí bueno dicen que es un imprime billetes el juego este en multijugador o sea que hay mucha gente que metiéndole pasta bueno yo el único que terminé fue el Red Dead Redation el primero que me pareció bueno sublime en todos los aspectos ese juego uno de mis favoritos de de la historia pero bueno no sé esto de VR es lo que dice Ramón no o sea todo complicado ya ya lo hicieron first person lo hicieron primera persona ¿acordáis que estaba en tercera persona? sí y ahora lo han hecho VR es la única forma como hemos dicho antes como Borderlands de irnos sacando el dinero poco a poco y por lo mismo siempre entonces bueno es lo que son videojuegos muy caros de desarrollar y entiendo pues que es la manera de ir sacando rentabilidad no lo sé sí y ya había ya había Mod antes como decías cuando llegó el modo este primera persona fue lo que dio pie a Mod aparte de también lo podías usar con VORF X ese yo jugué con ese jugué con VORF y casi se me cae el cerebro imagínate a mí yo ni juego vamos Dios que mareo que horror a mí me llama lo de lo de conducir lo de conducir en el GTA me parece a veces un poco así divertido vamos es que al final de un sitio a otro tenías que estar todo el rato conduciendo y poder tirarte por ahí por las montañas o atropellar gente o hacer cualquier cosa de esas eso te iba a decir digo habría que verlo habría que verlo que no va a la campaña va a ver a ver a quién atropello a ver si estrello la avioneta en tal sitio claro y al final te olvida de qué iba la campaña claro y en el VR a ver cómo se ve todo eso tanta locura bueno pues ya suicidarse si os parece por cerrar ya el bloque de noticias solo comentar que Doctor Who The Edge of Time está juego completo vale no es una experiencia llega el 12 de noviembre a PC y Playstation VR llegará un mes más tarde aproximadamente no tiene fecha todavía para Quest pero hablando un mes más tarde esta semana también llega el juego The Thrill of the Fight a Quest un simulador de boxeo o semi simulador como le dicen y simplemente han lanzado rebajas de Halloween en las plataformas Rift y Go y Quest pues de momento Bruno no contempla no contempla rebajas veremos si en Navidad o en algún momento pues empieza ya a ir para todos aquellos que llevan desde mayo con el visor y Celia ¿qué decías? yo estoy dejando dinero ahí esperando al Black Friday a ver si hay algo para las Quest si hay rebajas es verdad que mucha gente el otro día leía bueno ayer leía una persona que se había comprado las Quest y que se quejaba que no había ni una sola oferta pero ni una y que habían hecho packs pero los packs eran que habían metido tres o cuatro aplicaciones juntas sin la Switch no eso era para Halloween para que sepas juegos de terror para Halloween pero no tienen ninguna rebaja claro pero mete rebaja narices o sea es que si no esto es como como el Mercadona sabes que te vas a comprar dos Coca-Cola y te cuesta más comprar dos que comprar pero eso lo hace mucho el precio de las dos suma más eso lo hace mucho Oculus te coge el último lanzamiento y te pone varios juegos o no se que de pesca y perdón de pesca todo de pesca pero no suelen hacer lo hacen así en pack pero no hacen pero vamos que sí que yo estoy también vamos que yo no me quiero gastar más dinero que estoy de acuerdo con vosotros que ojalá hicieran rebaja pero bueno ellos sabrán tenemos el teléfono de voz que es el director de Oculus que nos lo dio ahí en San Francisco le llamamos y le decimos oye Celia se tiene que comprar juegos para su visor y meterle tres o cuatro pero un pack en plan eso es un descuento de venga te compras cinco te hago un descuento de veinte euros joder ahí te has quedado bueno es verdad vale vale venga pues se lo veinte euros está bien hombre algo es algo es que ahora mismo bueno de todas maneras tienes tiene que bueno una pasta el Beat Saber vale una pasta vale veintinueve por ahí por ahí rondará no creo que sea que al final Superhot Beat Saber y otro más te has dejado setenta y cinco euros porque si bueno yo me acabo de comprar para la play así que otros setenta euros ya dirás como está sigamos con el mundo virtual y ya ya es la hora de ese tema es la hora de ese tema es la hora de la noticia de la semana pues la noticia de la semana que es de la semana y de la anterior y seguramente del mes porque es un juego tan tan largo que te puede durar un año si te pones y no es otro que el Asgard Ward la rabia de Asgard el mundo nórdico con todos los dioses en calidad triple A texturas para aburrir assets por todos lados pantallas horas una locura a la que no estamos muy acostumbrados y que algunos de nosotros la seguimos disfrutando y nos va a tirar ya os digo que meses yo creo que para terminármelo porque si una cosa nos hemos dado cuenta es que los juegos VR y ya llevamos tiempo diciéndolo no es lo mismo jugar un juego VR que jugar un juego de pantalla normal por lo menos la intención que tiene la curiosidad que despiertan los mundos virtuales no lo habemos mucho en los mundos de monitor y eso hace que cuando vayas caminando te detengas en muchos sitios más de los que te detienes en un juego normal eso nos lo dijo el presidente de Medal of Honor bueno el presidente el desarrollador de Medal of Honor que las horas cuentan más en virtual y eso yo creo que es la primera pregunta para los que lo hemos probado y los que podéis reflexionar de ello Robianos ¿es un juego triple A el mismo juego que en monitor o o son mundos completamente distintos ahora que tenemos nuestro primer de acuerdo contigo Oscar o sea este juego demuestra que no es lo mismo o sea que hay un momento en que tú entras en una en una taberna los que habréis jugado ya sabéis en qué momento es y cuando entras te paseas por allí y te vamos a mí se me quedaron ojos como platos a ver los personajes que había y el grado de y no es un grado excesivamente real pero claro está tan próximo al top yo creo que es el top posiblemente a día de hoy ¿no? visualmente que realmente te sientes te da hasta cosica de hecho al principio del juego cuando os ponéis el casco lo primero que veis sea un ser tipo el señor del anillo un árbol andante que se dirige hacia ti y oye y una cosilla sale de tu cuerpo y decir coño ¿qué pasa aquí? no sé a ti si te pasaría pero como esa sensación de que sabes que no es real pero es tan real que asusta no sé si a ti te ha pasado con el juego Oscar a mí me me pasó la primera vez que me vi las manos en ese juego pero no las manos virtuales quiero decir el mando el mando como estaba bien de madera las cosas que siempre hemos dicho de madera con las ramitas transparentes porque son pequeñas a mí eso eso me pareció me pareció el triple o sea lo que es un triple A que es vamos a cuidar hasta el mínimo de los detalles que es algo que en el mundo indie en este mundo actual de la VR no estamos acostumbrados porque la gente o pone mucho énfasis en la narrativa o pone mucho énfasis en la optimización pero no pone los detalles que valen muchísimo dinero porque eso quiere decir que ha tenido que haber un diseñador y tú Celia que trabajas en ello quiere decir que ha habido una persona exclusivamente para diseñar esos mandos durante mucho tiempo hombre seguro y todos esos efectos de luz que tiene y todas las partículas para que todo vaya fluido o sea han tenido que hacer bastante esfuerzo supongo claro esfuerzo y entre nosotros creo que se llama esfuerzo económico porque una cosa es que seas buen profesional o sea tú Celia que eres profesional de esto tú esto no lo haces de un día para otro o sea tú requieres muchísimo tiempo imagínate solo en buscar texturas y en colocar los elementos en un prototipo luego que hacer que todo funcione que se mueva es que vamos es que es mucho más que una película y fíjate en los créditos toda la gente que es involucrada en una película al final cuando termina imagínate aquí a mí me parece un esfuerzo vamos enorme que han hecho Celia sí sí hablamos de a mí me hace a mí me hace mucha mucha gracia precisamente lo que dice Celia en el sentido de que oye es verdad porque solamente en esa pantalla en la pantalla del principio que ves los mandos que son brutales también y yo me llama la atención el ser este que se acerca a ti pero es que en ese momento están cayendo partículas como no sé si es de fuego o algo y te van como dando en la cara y es como dices pero esto que es o sea que no acaba no ha empezado el juego y ya estoy flipando o sea imaginaros y claro lo que decía antes también Oscar si no tienes suficiente con eso el principio del juego es un God of War totalmente o sea y ya tiene ahí el bicho este que es el Kraken ¿no? que sería el final de cualquier videojuego normal ¿no? tú pensabas que era el final ¿no Oscar? cuando lo probaste por primera vez bueno la primera la segunda y la tercera sí ya me sabía el nombre y apellidos del pulpo pero efectivamente era un era una calidad que iba más allá o sea daba daba la sensación de amplitud que es lo que normalmente hay juegos que por desgracia por desgracia porque solamente los desarrolladores les gustaría haber seguido haciéndolo ¿no? pero no no puedes es que si ves como estaban hechos los barcos que flotan en el agua los hombrecitos que están dentro de los barcos del agua la espuma del agua los tentáculos las texturas de los tentáculos claro no hay nada dejado al azar el mar dicho de claro el mar las rocas la mecánica y como te impresiona justo la animación cuando estás mirando justo al bicho para que salga por ahí o le salga un tentáculo sí 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 es eso pasas la mano hay una tontería pero estas cosas a mí son las que me gustan de las aplicaciones virtuales y es que se espera que el mundo de tu alrededor funcione como tú crees que tiene que funcionar y si pones la mano encima del agua el agua tiene que hacer algo no puedes atravesar la mano porque sí con lo cual ha habido alguien que haya tenido que poner el juego está hecho con un real ha habido un tío que ha hecho un blueprint o una cajita o algo de código solo para cuando te acercas la mano la pasas un poco por el agua se produzca el chapoteo pero si le das más fuerte se produce más chapoteo el sonido del agua cuando chapoteas y estamos hablando de tu mano con el agua no estamos hablando de los 4.000 tíos que están muriendo a tu alrededor de los gritos del pulpo de los barcos o sea entender que esto es el triple A y por eso los juegos triple A en monitor llegaron a un punto yo creo de eclosión de cuesta tantísimos millones de millones hay juegos que han costado cerca de 250 millones de dólares que se produce una debacle porque si no funciona el juego te tiras 4 años de estudio haciendo el juego y si no funciona te vas al hoyo o sea si no recuperas 250 millones de dólares o sea si no se cuántos millones de personas tienen que comprar el juego para recuperar aunque sea por eso las tantas versiones como hemos dicho antes con el GTA yo otra cosa que me llamó mucho la atención desde un principio hombre yo aquí tiro un poco para mi área y yo soy amigo del compositor de la banda sonora y ya sabía hace dos meses antes de que se estrenase que estaba trabajando a tope sin descanso en la banda sonora y me pasó algún tema y yo ya decía pero no me lo creo pero es que la implementación de la banda sonora con el juego es brutal o sea me parece brutal de hecho hace algún guiño a los que hemos jugado a todos los God of War de hecho una de las primeras fases se llama God of War o sea que no se esconde no se esconde pero incluso el compositor hace referencia a la banda sonora original de God of War con esos coros en fin es como todo tan grandioso y tú eres como una especie de Thor es que te sientes Thor y eso es otra de las cosas que no estamos diciendo y que creo que es importante decir dentro de la realidad virtual o sea si yo yo juego a un videojuego de Batman quiero ser Batman y sentirme Batman si juego a este videojuego quiero ser un dios y sentirme un dios y de hecho el juego te hace sentir dios pegando mazazos pero también hay implementa una serie de mecánicas que a mí me sorprendieron la primera vez pero no me esperaba eso donde tú puedes podemos hablar un poco ¿no? de sobre de qué va ¿no? porque supongo que ya habrá jugado gente tú puedes poseer a cierto humano incluso puedes tener una visión de dios para controlar ciertos elementos del escenario y eso a mí me abrió vamos la percepción de lo que yo creía en un principio que iba a ser el juego que era simplemente un juego tipo God of War de reventar cráneo ¿no? ¿no? oye hay que pena que corto es hay que pena que mal hecho está no, no ahora sí que se puede desarrollar un juego como el que habla de una película ¿te ha gustado o no te ha gustado? entonces ¿a ti te ha parecido correcto o te parecía bien por lo que veo así el tema de hacerte tan grande tan dios ¿no te ha parecido que estaba un poco desaprovechado por el tema de las no las texturas la imagen es tan limpia cuando te haces grande yo me esperaba que hubiera yo que sé estás por encima casi de las nubes no sé me ha parecido un poco de juguete ¿no? cuando te haces grande esto de demasiado demasiado artificial quiero decir que me faltaban efectos de ser tan grande movimiento lento tú estás hablando más de un tema de implementación hacia el realismo ¿no? pero yo creo que ellos lo han hecho más hacia una implementación artística es decir vamos a ver voy a explicarme el tema es que tú si lo ves de forma realista a lo mejor no lo ves tan bonito como se ve porque realmente tú en forma dios cuando ves todo pequeñito es chulísimo vamos parecen maquetitas y ves ahí los personajes y ves los pajaritos y ves los huevecitos dentro de un nido en un árbol o sea que está es muy bonito entonces no sé a lo mejor tampoco te choca a lo mejor al principio y decís oye qué bonito todo ¿no? pero luego después te va adaptando yo las veces ya que he jugado me he adaptado un poco y me parece que ha acertado la implementación yo creo que aquí ya no es que es lo que tú he dicho antes es que hay unas personas que están detrás del desarrollo y a esas personas les pueden haber gustado más este acercamiento que el que tú planteas oye el lícito ¿sabes? el lícito me sorprendió mucho el tema también de tus aliados ¿no? yo hostia y encima el diseño de los aliados es chullísimo o sea parece sacado yo ahí 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 te no te gustó ¿no? porque me parece un poco tortuga ninja ¿no? tortuga ninja total o sea la primera tortuga que la veo ahí al lado digo Michelangelo ya se me ha roto pero yo no fui por una tortuga yo fui por un tiburón y entonces claro me gustó bastante el tiburón ahora ya la tortuga si es cierto que puede ser un poco donatelo ¿no? pero es que es eso de todas maneras una pregunta Celia a ti como diseñadora ¿tú crees que en juegos de estos AAA cabe arte donde esperamos realismo? cuando haces un juego inmersivo como la realidad virtual y te enfrentas a un mundo no sé esa pregunta de ¿puedes tirar hacia el arte más que por el realismo cuando somos personas que estamos viviendo en ese mundo? yo creo que tu sensación de inmersión puede ser total aunque sea todo tipo cartoon y sean muñequitos de plastelina o lo que sea tú te metes dentro de ese mundo y es lo bonito que tiene la realidad virtual ¿no? al final yo creo que tener mucho realismo o no también depende mucho de las mecánicas que se usen y de como por ejemplo pongas los textos para dar instrucciones como no te saca de la inmersión si por ejemplo pones un menú todo el rato que está ahí un panel o cosas así yo creo que son más importantes que luego la estética que elijas si es realista o poco realista yo creo que al final es un conjunto de todo no solamente visualmente yo estoy de acuerdo con ella de hecho la prueba fehaciente de ello es Moss o sea Moss tiene un juego que no es realista para nada es muy muy artístico pero tiene una inmersión total incluso cuando te miran en el lago en la cara no hace uy ¿qué pasa aquí? estamos hablando de una ratita maravilla con una rata asquerosa aquí hay un arte similar pero es un juego muy artístico Asgard Ward lo que pasa es que el planteamiento es bastante diferente el otro es un cuento las típicas ilustraciones de cuentos anglosajón y esto es más tirando al cómic y a videojuegos como God of War tampoco se esconden ahí tenéis esas pantallas de carga que creo que son lo peor del juego porque estás deseando reventar cráneo o avanzar en la historia y te puedes tirar casi no digo 5 minutos pero 2 minutos y si te van a las pantallas de carga y ahí los diseños pues son muy de superhéroes ¿no? de cómic Conan Thor ¿no? y se notan que son las influencias que tiene y de hecho yo también creo que están buscando ese público ¿no? que la gente lo que está esperando ya es un God of War en VR que creo que es lo que también esperábamos todos ¿no? un juego triple A de verdad ¿no? lo que ha habido antes que ha estado ahí como en tierra de nadie ¿no? un pequeño inciso que ya que has dicho lo de los tiempos de carga y tal que hace nada ¿vale? también es otra de las noticias que he reservado para este momento que Mike Doran el productor ejecutivo de Oculus Studios que este juego como sabéis es desarrollado por San Saru pero la editora es Oculus Studios la que pone la pasta digamos y están preparando han hablado de las actualizaciones que preparan y nada que simplemente los tiempos de carga el disminuir el tamaño del juego que tienes que descargar y mejorar pues mecánicas del combate vamos pulirlo ¿no? ciertas cosas que pueda haber o que no guste el feedback de los usuarios ¿no? también ofrece ajustes para el tema de la técnica que hace que no se vea a lo mejor tan bien como debería ¿no? el TAA ahora comentamos y luego también respecto al idioma del juego que esto como sabéis está en inglés y según comentan palabras suyas literales es una situación complicada sobre la que no puedo entrar en detalles no es exclusivo de Asgard Gurath y estamos tratando de ser mejores con los títulos de Oculus Studios va a ser un proceso estoy de acuerdo en que es importante haciendo relación al tema del idioma pero es lo que puedo decir en este momento o sea que básicamente que que vayáis aprendiendo en este juego es muy importante el idioma llegará al español seguro igual que llegó a otros juegos de Oculus Studios al español no al castellano bueno español bueno robórica ya sabéis está en latinoamericano claro pero bueno por lo menos para el que no entiende entera da igual el acento o la forma sí bueno tampoco a ver es fundamental el idioma para disfrutar de toda la dimensión del juego pero pero el juego tampoco tiene una profundidad como para decir me estoy perdiendo la narrativa o sea que esa era otra de las preguntas que me gustaría haceros creéis que ha podido pecar un poco de infantil o sea han querido llegar ya que haces un triple A llegar a todos todos los lados que sea jugable por un chaval por un niño por un mayor en vez de haberse arriesgado un pelín más como si se arriesgó Senua es que no tiene nada que ver Oscar es que volvemos otra vez un poquito a sacarle un poco las cosquillas al juego creo que tiene hasta más historia que un God of War entonces claro no creo que lo busquen realmente es un juego que va a eso va ya te digo tiene hasta más profundidad desde mi punto de vista pero es un poco inocente quiero decir no hay una historia no te gustan los zombies pero quieres ver sangre no no vale no es solo sangre no es solo sangre es es un punto de vista de una historia un pelín más adulta más quizá ya solo salir y poder convertir a un a un tiburón en un colega a una tortuga en un colega pero entonces los celdas Oscar los celdas buscan un juego más adulto es que la gente busca un celdas no busca que le lea al Quijote Link ¿sabes? lo que estamos buscando realmente estaría guay pero eso tiene al Quijote lo lees tú ¿no? o sea la gente que busca este tipo de juegos busca este tipo de juegos y ya a mí ya te digo me sorprende que haya más historia de la que realmente esperaba de él siendo siendo jugador de God of War yo he jugado todos los juegos todas las entregas y el God of War visualmente una pasada es un triple A pero pero la historia es coger pero me digas el God of War cuando empieza la última entrega con el hijo la figura del padre una cosa es ser cinematográfico y otra cosa es tener buen guión porque no deja de contarte una historia que por cierto el desenlace del juego del último de PS4 podemos hablar pero en un desenlace que no está a la altura del principio ¿vale? pero cómo te lo presentas y la forma todo es muy cine cinematográfico hay un compositor de cine ahí y hay una una forma de presentarte la historia con unos planos y con un enfoque y con unas lentes que no hay lentes ahí ya sabemos pero como si fuera grabado por unas lentes cinematográficas que parece que la historia tiene más posos pero la verdad lo que te está contando no tiene más de una hoja al resumen vamos a ser sinceros ¿sabes? y aquí pasa aquí no aquí yo creo que si comparamos los guiones de uno y otro pues son similares simplemente creo que el acercamiento pues es más cercano a los God of War de PlayStation 2 y 3 que de este último ¿llegaremos a ese momento de tener un juego como tú dices con un acercamiento más adulto a lo mejor en el planteamiento o incluso en el guión? pues bueno seguramente pero yo no creo que cuando digo infantil también digo vamos a ver vosotros diferenciaríais sé que los matizando la comparativa pero un Skyrim con este juego hay juegos que dejan más a la imaginación o sea hay juegos que te permiten la personificación que tú te adueñes del juego porque en Skyrim yo cuando ando por los caminos de Skyrim soy Oscar en Skyrim ¿sabes? no soy ese personaje aquí hay eché en falta y estoy hablando para que se entienda es una crítica a juegos de VR no es una crítica a juegos normales y aquí estamos real o virtual hablamos de VR en VR sí que he hecho en falta ese sentimiento que tuve con Skyrim de ser yo el que estaba allí no jugar a ser el personaje un poco muy tan 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 dirigido como está dirigido en este juego vi poca no creo que esté tan dirigido poco más yo me he tirado a mejor que sea un poco lento la verdad que sea dicha y juego más a videojuegos más directo pero cuando sale ese nomito y te dice me tienes que dar algo para no sé algo que está muy rico que está por encima de los pies o algo así dice no yo no caí que al final era bueno ya os digo por si no lo sabéis alguno que era una mano de uno de los zombies que te carga dentro de la cueva pero tardé muchísimo en llegar a esa no creo que esté tan guiado es cierto que te dan dando cosas para que tú vayas cogiendo pero yo creo que hay otros juegos en VR que nos guían muchísimo más mucho más el problema yo creo también que estás comparando tempos narrativos tú en el Skyrim pues tienes además te lo canta yo siempre tiro a mi terreno pero te lo canta la banda sonora de este hombre de este que acaban de acusar hace poco de haber estado abusando de gente típico y tópico pero que pasa desgraciadamente no me acuerdo el nombre del compositor de Skyrim bueno la música es muy New Age ¿por qué? porque el tiempo narrativo es muy lento es muy contemplativo ¿vale? recordemos que Skyrim está en VR y eso no se ha alterado entonces yo creo que es un poco lo que tú busques también a la hora de transmitir a nivel narrativo yo creo que un tiempo lento siempre lo hemos asociado con un producto más adulto ¿vale? tanto en cine como en VR como en videojuegos incluso en literatura ¿no? claro pero de ahí viene la reflexión si en la VR y esto es una pregunta que también Celia y Ramón nos lo hago ¿creéis que en la VR está más justificado el tiempo más largo por el esfuerzo físico que tenéis que tener para jugar por la cantidad de interacción que os van a pedir los juegos que pueda llegar a agotar antes al jugador que si os ponéis un juego más normal tipo este ¿no? el Asgard Wars con muchas cosas que hacer continuamente yo he hecho en falta que haya una mayor dificultad en general en todos los juegos de VR yo los veo como estoy diciendo demasiado guiados y como muy de película interactiva que tú puedes hacer cosas pero que realmente no me tengo que pasar la escena 20 veces dificultad bueno la dificultad siempre esto ya lo hemos hablado en muchos en muchos podcasts artículos algunos buscamos como tú más dificultad pero entiendo que haya jugadores que tengan menos tiempo para jugar y esta es la hora de las preguntas porque la dificultad va acompañada al tiempo que le vas a echar al juego o al tiempo que tienes disponible llevamos años esperando juegos de 30 y pico horas ¿tenemos vida para jugar a juegos VR de 30 y pico horas? porque no esto no es jugar de llego a casa enciendo el monitor me echo una partida y lo dejo a los 5 minutos no, esto es arranca el ordenador libera el espacio que tienes alrededor ponte las gafas espérate que las pilas del mando ahora justo me ha pasado esto tengo que hacer otra vez a lo mejor algunos tenemos que hacer el espacio o sea te tiras tus 15-20 minutitos antes de realmente saber que estás jugando ¿tenemos el tiempo? claro que tenemos hay gente que está jugando solamente a Elite o está jugando a Man on Sky que son interminables es decir yo sí lo veo yo creo que también es como si dices que prefieres una serie o una película porque una película es muy larga pero es que una serie también tienes muchísimas horas de darle entonces esto igualmente pues a lo mejor puedes echarle media hora pararlo y seguir otro día pero claro estabas hablando de unas inversiones enormes de un mundo alrededor que sí que se puede llegar a disfrutar con más horas estoy haciendo un poco abogado del diablo que yo lo estoy disfrutando y debo llevar mis 9 horas o mis 6 horas y pico y sé que me quedan un porro mil millones pero es que claro llego del trabajo y no tengo horas para jugar cosa que por un lado se agradecen pero por otro lado a lo mejor capítulos más cortos el tema es que te facilite el poder jugar un rato no como a veces pasa que tienes que guardar y pasarte no sé cuántas cosas y al final te quedas en la mitad vuelves otro día no lo terminas te quedas en la mitad y al final mandas el juego te tienen que recordar mandas el juego a la mierda hablando claro porque porque ya estás cansado de repetir lo mismo o sea yo creo que tiene que haber ese equilibrio entre el poder guardar cuando quieras y que no afecte tampoco la dificultad y que seas tú mismo el que decida para mí en mi caso en mi caso es un filtro que yo pongo y por ejemplo yo cuando voy a comprar un videojuego me da igual si son 20 horas que 60 o sea a mí me llaman más otras cosas entonces yo creo que es un filtro que tenemos personalmente cada uno y decimos oye pues a mí es que me importa que tenga multijugador pues a mí me da igual pues lo mismo es el tiempo yo creo es inevitable hay veces que nos sobrepasa y es que lo leía el otro día en Twitter que uno decía debería haber en los juegos un modo padre modo padre quiere decir que cuando entras o modo adulto que cuando entras le das a un botón y te recuerda donde narices estabas y que tenías que hacer porque en estos juegos yo el otro día dejé la mitad a la misión o sea la misión estaba a la mitad me puse el casco y te juro por mi vida que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer ni donde estaba o sea era como si me hubieran lavado la canción porque también tenemos mucha oferta es lo que ha dicho Celia la gente que juega a videojuegos ve series de televisión y no sigue una serie o sea sigue varias series y muchas veces pasa y bueno esto que es y ya si te pasa como a mí que yo también leo cómics y demás es como decir pero bueno a veces tienes que decir bueno ¿de dónde me quedé? me pasó el otro día con la Dark Dark la serie esta alemana me puse la segunda temporada después de ver la primera y te juro que no entiendo nada del primer capítulo no me acuerdo de ningún personaje a mí me pasa a mí me pasa mucha mucha serie además yo soy más de espero que terminen todas las temporadas y cuando ya todo el mundo ha hablado muchísimo en plan Breaking Bad pues ya me lo veo porque eso de estar esperando y pasan meses y tienes que volver yo ya no me acuerdo de las cosas yo prefiero coger un juego jugarlo del tirón y tirarme a lo mejor yo que sé tres meses solo con un juego y luego ya dedicarme a otro porque es que si no sé que lo voy a jugar un ratito y lo voy a dejar apartado Oscar una cosa que sí me gustaría comentar que no se ha dicho y no lo tenemos en el análisis de real o virtual y a mí sí me ha pasado lo digo por aquellos que todavía no han echado mano al juego ya sabéis que yo soy un poco delicado con el tema del movimiento y demás yo sí tengo que recortar un poco por eso sí le echo un poco de miedo a las 35 horas porque sí noto cierto mareo cuando juego ¿vale? porque si lo sabéis no tiene teletransportación o teletransportación el juego y tiene movimiento libre lo puedes configurar pero a mí las configuraciones que hacen siempre no sé si me ponen hasta más nervioso y me marean más eso es que me cierra la visión y no sé si hasta me crea más mareo a mí me ayuda ¿a ti te ayuda? sí, sí pues en este caso en este juego no me ayuda y mira que juego a Mad No Sky y no me mareo con ese juego es cierto que con la nave bien pero con este no sé ¿puede ser producto del frame rate? porque ha habido antes Ramón ha hecho mención al TEA al filtro anti-aliasing que tiene bueno nosotros lo estuvimos hablando en Virtual Pixel con Alejandro que bueno me bajé F-CAT que es una de las herramientas disponibles por Nvidia para ver el frame rate yo tengo una 2080 tengo un 2900X o sea tengo un ordenador yo creo que bastante decente y tenía caídas de frames por todos lados y justo además siempre en determinados momentos porque estuve testeando cuando subes las escaleras del bar que suben las escaleras para donde están las hachas de los enanos ahí se iba al carajo absolutamente todo y mantenido pero aquí tienes teleportación ahí si puedes coger la barra sí, sí, sí está claro pero lo que quiero decir es que no está muy pulido vamos no quiero decir que esté pulido quiero decir que es muy osado hay muchísimas hay muchísimas texturas muchísimos brillos hay muchísimas luces dinámicas y cuando haces luces dinámicas estás casi obligado si quieres hacerlo bonito a utilizar una forma de renderizado que se llama Deferet esto en Unreal tú le das a Deferet yo mi aplicación VR cometí el error de hacerla en Deferet porque era preciosa cuando le pones en Deferet ¿qué pasa? que cuando lo empiezas a mandar a la gente y la gente empieza a probarlo con tarjetas gráficas un poco más limitadas y limitadas estoy diciendo una 1080 el frame rate se iba se disparaba o sea bajaba y se quedaba estancado a 45 o menos quiere decir que cuando esta gente hace el es algo que siempre me ha sorprendido de este juego cuando descubrí cómo estaba hecho la propia Oculus sabe cuando cae el frame rate y sabe en Unreal lo que se puede llegar a optimizar y no y tomas la decisión más costosa es la más bonita pero la que más problemas da porque podías haberlo hecho en Forward el Forward Rendering que se llama podías haber elegido esa función es más feo tiene menos luces dinámicas que se mueven las otras son como como pegas una farola y dejas ahí las sombras siempre fijas o sea que puede ser que el juego tenga caídas de frames y eso sabemos por desgracia que es uno de los detonantes del mareo en la VR entonces no sé si vosotros al probarlo habéis notado esas caídas tú con David tú tienes una 1080 2080 ¿2080 a ti? ¿2080 a ti? casi nada y con el Ferrari y el Ferrari pues supongo yo no he notado caídas pero supongo que algo raro estoy notando cuando me da mareo o sea que algo habrá por ahí por lo bajo que mis ojos no detectan así como un chasquido pero yo creo que todo afecta porque Arizona Sunshine también tiene algo especial y yo creo que tiene que ser algo de eso que no va bien del todo y a mí me mata el movimiento libre sin embargo hay otros juegos que aguanto bien y bueno con lo que decía a mí las ayudas me sirven pero sin ayudas quiero decir que Arizona no puedo cuanto más fomente es la interacción con el usuario y eso Celia que también has estudiado el tema si tú estás al usuario obligándole a utilizar a interaccionar con cosas que tiene a mano quizá dando un paso adelante un paso para atrás con eso lo que estás haciendo es incorporarle al mundo y bueno que de alguna manera el oído interno o como queráis llamarlo se crea o se engañe que está allí en el momento en el que tienes que estar interaccionando con cosas que están tan lejos un pasillo enorme pues un pasillo enorme a lo mejor es un error virtualmente hablando porque tienes no ganas nada y añades una capa de posible mareo entonces hay veces que me da la impresión de que los diseñadores no terminan de entender la realidad virtual general la gente como Ramón o como David que se marea más o a mí me da bastante pena porque justo este fin de semana he estado en varias exposiciones que por una parte en Madrid he estado que una era el LED matadero el fin de semana y había parte de realidad virtual había juegos como indies y luego también otros como más vendidos del market y en muchos casos por ejemplo en las Oculus Go lo que te ponían al público que había allí eran vídeos con mucho traveling de cámara mucho movimiento o sea yo acabé además el pase era de dos horas y para gente que no está acostumbrada a usar la realidad virtual es una pasada dos horas de golpe entonces claro a mí me da pena porque en muchas cosas todavía no se están dando cuenta de los de esto de los de las cosas de diseño que no deberían hacer y que lo están haciendo mucho y entonces están provocando rechazo al público sí la gente dice que marea a mí me ha llegado ya gente que decía ah pero a ti te gusta eso si eso marea claro si le pones eso de golpe claro sí si no le pones mimo en la experiencia no lo testeas lo suficiente y piensas bueno esto tú te has mareado porque nada te has movido muy rápido o esto era porque has jugado después de comer o cualquier excusa tonta no es que la experiencia está mal hecha aparte del hardware que te puede fallar muchas veces es por parte de la experiencia claro pero eso es eso es a lo que voy que ya no es la experiencia primero han pasado 6 años con lo cual la mayoría de los desarrolladores deberían saber que el decálogo para el diseño de la VR existe ya se sabe que falla y se sabe que no falla sí aunque todavía no hay un estándar real porque es verdad que todavía se puede experimentar mucho y todavía se pueden cambiar ciertas cosas pero hay una base que en otra puede saltar claro o sea todos sabemos por ejemplo los movimientos de cámara están prohibidos no puedes sacar la cámara de los ojos del usuario o sea no puedes mover la cámara sin que el usuario se mueva porque eso ya es que se le cae el higadillo o sea todas esas cosas que pasaban hace muchos años claro ya por suerte se han dejado de hacer yo en concreto en el Left Matadero fui a probar Gloomy Eyes que es también así como es casi como un poco película interactiva que ves todo como de miniatura ves como las cosas en pequeñito según te mueves con las gafas haces un zoom rápido hacia el muñequito y cuenta que justo lo habían colocado en una zona donde había una puerta negra y el espacio estaba súper bien con un montón de gafas de realidad virtual y oscuro como muy tenue muy bonito todo muy bonito pero claro las cámaras estaban volviendo locas y yo cuando me las puse le digo oye esto marea pero muchísimo ahí sí que es raro pues no sé qué será y nada al final tuvieron que poner más iluminación porque es que se volvían locas eso sí pasa bueno que les pase a gente como como Asgard Ward de Sansaru no estamos diciendo que sea muy evidente estamos aquí reflexionando si no te pasa a ti Oscar bueno será a mí que yo tengo cierta susceptibilidad puede ser pero bueno hay que decirlo hay que decirlo porque habrá gente como yo o sea que sí pero a lo mejor tendrán que empezar a poner cosas de accesibilidad para regular esas cosas decir oye pues mira yo soy más propensa a tener mareos pues si hay movimientos de cámara hámelas más despacito claro sabes tienes que empezar a hacer esto una pregunta que os lanzo ahora que bueno tenemos Asgard son como habéis dicho bastantes horas quiero decir siempre que o sea la pregunta que voy a hacer ahora pues podemos decir queremos las dos cosas y lógicamente pero ¿creéis que que es mejor que haya adaptaciones de juegos tradicionales como Borderlands como Skyrim Fallout o es mejor juegos DRV con sus mecánicas únicas pensadas para plataforma de realidad virtual en las que las interacciones o sea todo o sea tipo Asgard ¿no? que al final tú estás pegando espadazos combates tienes que cubrirte tienes que defenderte como o sea bueno tú también puedes a vosotros a título personal no sé ¿qué pensáis? David hombre esta es una pregunta trampa ¿no? porque yo sé que Oscar Hellblade le encanta y se hizo primero para ¿no? para claro sí pero está muy bien claro es que yo yo siempre yo y hablo en todo en general en todo pienso que donde esté la originalidad que se quite cualquier remake cualquier historia ya sea en película en serie o en esto en videojuegos ¿no? y creo que a mí me gusta Asgard principalmente porque me ha sorprendido mucho en las mecánicas y en cierto bueno visualmente yo me esperaba un juego potente pero no me esperaba esto entonces prefiero esto a un Skyrim VR que Skyrim posiblemente sea mi juego favorito ¿no? en fin esa es mi opinión yo estoy contigo sin que sirva de precedente pero es verdad que tiene que los juegos hechos por y para la VR deberían ser el camino a seguir si queremos que madure el catálogo de juegos o sea lo que no podemos estar esperando siempre es que nos salve un Fallout o que nos salve un Grand Theft Auto un Gran Turismo o llámese X un Metal Gear eso es para la gente que no tiene ni idea de VR pero ya va siendo hora de que se hagan IPs grandes ¿no? de que digas esto es un clásico de la VR del cual saldrá el 2 el 3 el 4 y dentro de un tiempo la gente la gente podrá jugar este juego y además no podrá jugarlo en monitor y eso es algo que es inevitable que ocurra no sé si ahora en los comienzos cuando hablamos de comienzos hablamos en los comienzos de los juegos triple A que se empezaron a hacer hace tres años o sea Medal of Honor saldrá el año que viene con tres años antes hace tres años no existía en la RFS o sea que es que esto va muy rápido el tema del VR y le exigimos cosas que por desgracia ahora es cuando vamos a empezar a verlas yo opino lo mismo te tienes que adaptar siempre al medio cualquier tipo de producto no es lo mismo coger una web y decir venga ponla en un móvil tal cual no o sea te tienes que adaptar igual en la VR habéis hablado del tema del interface un momento David a ti te ha pasado alguna vez a mí me pasa continuamente que vayas a coger una piedra del suelo y saques la espada si me ha pasado si es cierto que lo de la espada es un poquito a veces incluso dejar la espada digo eso es cuando me tenían que grabar la cámara oculta dejando la espada el hombro dislocado para dejar el escudo detrás eso tendría que estar mejor conmigo estoy de acuerdo eso pero eso son las cosas que me alucinan de este tipo de juegos triple A que tienes la millonada que vale hacer el juego la millonada que tienes yo que sé 25 30 diseñadores programadores luego no tienes dos no le pagas 100 euros a un tío para que sea betatester tienes una lejía que hace Conan que hace Conan Oscar Conan se pone la espada en la espalda pues déjala aquí claro claro pero esto te la llevas a ver está bien sacarse que eso a mí me gusta mucho sacarse las dos espadas con la mano contraria sabes queda así como como asesino ¿no? que queda muy chulo pero cuando vas a sacar la asesina John Boo haces John Boo y en vez de las espadas tienes dos piedras en la mano y me han matado es que me mataron el otro día por eso y digo esto aquí falla algo porque no es a ver yo no soy un ninja de verdad pero narices coger una espada no puede ser coger una piedra y lo mismo con las ramas vas a coger una ramita de un árbol que la tienes muy pegada y cuando vas a cogerlo de repente tienes un escudo en la mano o te lo echas eso sí que me gustó cuando te lo coges y te lo echas en la bolsa el gesto de que es muy normal ¿no? muy asimilable porque es muy real el coger algo y llevártelo al bolsillo y soltarlo sí es como comerte algo igual que eso ya lo hemos visto en otros juegos a ver es que es lo que tienen que tender a hacer porque si no parece que pero oye tú has hablado de comida si me llevo una manzana a la boca me la quiero comer si la mitad de la manzana la sigo teniendo en la mano y me llevo la boca la manzana a la boca me quiero comer ese cacho y te da un puñetazo además de darte un puñetazo te quedas la mitad de la manzana se queda inservible y estás tirando comida yo recuerdo a mi madre diciendo ¿te quieres comer todo? porque tiras ¿qué pasa con la lechuga? cogíes una lechuga ¿y esto por qué? además es que quieren que lo tiremos ¿no? tíralo tíralo claro la mitad de la lechuga ya no es comida tíralo porque en el tercer mundo te ha pasado hambre coño claro y yo se le intentaba dar a Michelangelo que le tenía la tortuga ninja y no me hacía caso y al final son esas pequeñas frustraciones que tenemos que arreglar pues si por ejemplo le dejas no sé cuántos segundos en la boca significa que te lo has comido toda podrían inventar cualquier detallito para mejorarlo pero seguramente no estén escuchando los desarrolladores claro porque saben español perfectamente por supuesto y dirán serán hijos de puta estos que encima de todo el trabajo que ha tenido el juego que es la bomba se están metiendo en que no se pueden comer un perón entero vamos claro pero para eso si quieres escuchar lo bueno que es el juego creo que Hobby Consolas esa gente sabe mucho de la vida pero si quieres entender cómo es la realidad virtual te vienes a realidad virtual y ahora mismo yo creo que todos los que estamos aquí somos aunque sea por años expertos en realidad virtual entonces no nos las puedes dar con que eso los de Oculus ya sabes por qué vale ahí es donde yo voy un poco a mi me encanta que tengas todas esas mecánicas que solo la VR me puede ofrecer y vale que puedas hablar hostia que me canso pero a ver yo cuando me meto aunque vaya a estar un par de horas pero van a ser dos horas que es lo que voy buscando vale y es lo que a mi me llama sobre todo la red virtual yo meterme solo en el juego y jugar como siempre de forma tradicional con un gamepad hay momentos ya hay juegos ya hay experiencias que sí que están pensadas para eso y las disfrutas igual Moss por ejemplo pero aparte Moss tiene por lo menos en Playstation el mando tiene posicionamiento y es diferente que no no sabes pero quien habla de gamepad a mi me das ahora mismo un juego de gamepad y te tiro la cara de gamepad el juego solo quería decir que a lo mejor te puede llegar a cansar estás bien ahí cogiendo las cosas y comiéndotelas pero es otra historia y creo que los juegos tienen que estar pensados para eso al final se hace algo tan repetitivo que estás todo el rato comiendo cosas pues claro que va a acabar hasta a mi no me acabo de gustar el modo de combate hay unos la mayoría de los combatientes que te vienen de los zombies otra vez zombies o esqueletos que te vienen llevan una especie como de túnica si tú le estás zumbando continuamente además porque te apartas y le das hasta que no le quites la túnica de una manera determinada que tienes que hacer ese tío es invencible a mi eso me pone de los nervios sé que hay un modo que lo puedes quitar puedes hacerlo un pelín más fácil y al primer espadazo que le das un poquito Dark Souls en ese aspecto cosa que a mi es un poco un poco canso bueno pero a mi eso me parece es cierto que no era necesario hacerlo pero mira han querido tomarse yo que sé esa decisión para que el juego sea diferente sea un poco más desafiante bueno pero se ha criticado mucho es cierto la verdad se ha dicho yo tengo que probarlo porque muchos combates lo que hago es agacharme y entonces hacen como que me van a pegar y no me hacen nada me río muchísimo en otros juegos tendré que probar aquí también a ver si si eso funciona o no pero me hace mucha risa no aquí no te va a funcionar aquí no te va a funcionar una cosa que está bien que tampoco funciona en este juego es hacer el molinillo con la espada que hay muchos juegos que tú te pones como cuando jugabas a cualquier cosa que pones y miras hacia otro lado sabes como como si fueras un cobarde y empiezas a mover la espada rapidísimo siempre que te pincho que te pincho que te pincho que empieza con el con el crita y pega la hostia como panes y al final claro claro no no aquí no aquí tienes que aquí tienes que dar justo en el momento indicado justo además en el lado indicado con lo cual eso está bien porque es una mecánica que aprendes ahora hay veces que es difícil porque la mecánica la realidad virtual no tienes una espada de verdad y no sientes la espada en la mano entonces es difícil cuadrar exactamente el movimiento porque tu mano seguro que lo está haciendo bien pero la representación virtual de tu mano no lo está haciendo como el juego espera y entonces ahí falla ya es cuando viene la frustración de le he pegado 50 espadazos a este desgraciado y sigue yendo a por mí porque además el tío es que es muy canesino pero es que juegan a eso juegan al parring del Dark Souls o similares de que tenga el momento idóneo no sé qué y eso pues hay gente que le gusta a mí por ejemplo en el último de From Software este el Senkiro este como se llame que a mí me sacaba de 15 ya y mira que me he pasado el Bloodborne entero pero es que esto era como de mira ya está bien parece que voy a hacer una oposición del parring coño es que sí así es verdad tienes que estudiarlo 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 y luego tener esa pizquita de suerte que no está de más para ganarle pero qué pasa que estás ganando al becario de los esqueletos te quedan 400 esqueletos más y las has pasado canutas argumentalmente está bien llevado porque si tú eres un dios y te pasa eso con el mierdecilla podría pero esto qué coño pasa como pasa muchas veces en otros juegos como el Darksiders que me acuerdo yo la segunda parte que te mandaban a por un perro y todo pero vamos a ver que yo soy yo soy uno de los cuatro jinetes vamos a ver pues no pero aquí que vaya a comprar la burguesa por favor pero aquí se está justificado en el momento que tú estás poseyendo a un ser humano o alguien que no vale pues te lo admito otra cosa es que me guste la mecánica vale bueno y luego está el tema de las tiendas por ir terminando el tema de la tienda el tema de la gestión de objetos que Socelia tú también lo habrás estudiado cuando tienes una bolsa de objetos que interactuar cuando coges un objeto y tienes que modificarlo para mí hay un salto muy grande que yo me lo esperaba algo más fácil por decirlo de una manera hay veces que no me entero muy bien qué narices llevo qué narices estoy comprando qué dejo en el en el cofre ese que tienes en el bar también es verdad que como está en inglés y aún sabiendo inglés porque yo creo que en inglés me defiendo aún sabiendo inglés hay tanta cosa visual a tu alrededor que es ruido ¿no? todas esas brillos tantas cosas chulas y al final al final si te ponen algo visual y algo sonoro lo que vas a hacer caso primero es a lo visual siempre en realidad virtual entonces es muy difícil si te están contando algo no lo vas a hacer ni caso pero ahí hay un problema pero hay un problema no ya en el juego este sino en el tipo de juego el RPG en un juego normal sin ser VR ya te cuesta al final lo que haces coleccionar en Skyrim yo no sé a veces dices bueno yo ¿para qué tengo esto? yo tengo aquí una rata muerta no sé por qué tengo yo en el inventario esto una o doce que por eso luego vas encorvado te pasas todo el juego encorvado claro entonces dices bueno imagínate eso en VR donde hay que gestionar un inventario de una forma mucho más visual y más joder real tú no puedes meter en un zurrón 800 vacas vale en Skyrim sí pues Minecraft tío pues Minecraft lo petó o sea a mí Minecraft me encantó tienes abajo una fila de cosas que te molan y luego tienes le das a un botoncito y lo tienes súper visual aquí no aquí tienes que ir al menú y luego tienes bueno por cierto ¿cuántas veces te ha matado alguien tocando el botón que no debes? porque tú tendrás un poco ¿sabes? problemas va a ser va a ser pero cada vez que sale un tío con una espada voy a darle voy a sacar y tú déjanos a nosotros los más guerrilleros este tipo de juegos yo sé que este no te veo yo aquí con el parry no si yo no yo no hice la mili o sea que no sé yo para la guerra no estoy hecho pero pero vamos que lo que te digo que hay cosas de interface que me molestan un poquito y tener que darle un botón y para abrir el zurrón pero vamos a decir seriamente que esto es para ponerle un poco de pega al juego que el juego es un juegazo hombre por dios otra vez que sí el juego es que no vale 50 euros es el mejor juego posiblemente que haya salido que el Borderlands 2 vale 50 euros otra vez o sea que otra vez me va a hacer para dar 50 euros pero tú me ves a mi cara de tonto o sea y esta gente virtual tonto virtual es muy complicado poner textos que serían bien que sean legibles dependiendo de las distancias y dependiendo de la vista como lo estés mirando entonces o sea para hacer la interfaz de todo esto de zurrón y de toda la interfaz en sí que además que no te moleste estando con las gafas la verdad es que es un ejercicio bastante complicado complicado bueno pero igual que has hecho el coger una piedra y metértela en el bolsillo con el mismo gesto real podrías haber hecho otras cosas hay juegos en los que te llevas la mano en la espalda y sacas la mochila yo recuerdo un juego de zombies no era así que tú te echabas la mano en la espalda y sacabas la mochila y en ese momento la mochila se abría estamos en el momento ahora de desarrollo de buscar nuevos estándares sí estoy acuerdo en eso a lo mejor coger la mochila y echártela a la cara agarrarla y ahí sale directamente el inventario pues ahí es guay porque no has estado tú en el desarrollo Oscar de verdad te tienen que llamar yo puse un mensaje si yo estoy estoy ahí en el segunda mano anunciado pues ya que te llamen joder hay veces que usan también como mucha transparencia y con tanta luz y con tanta cosita se leen un poco más las cifras entonces bueno sí yo creo que tienen que mejorar esa parte bueno es el camino arduo y pesado del aprendizaje virtual Sansaru se ha gastado millones de euros y de dólares porque es lo que vale muchísima gente trabaja en el juego o sea que le tenemos el respeto y agradecemos el juego ya sabéis que en real o virtual siempre le sacamos ahí un poquito de porque nos gusta mucho la realidad virtual y esperamos que en los siguientes juegos la cosa mejore las últimas palabras para ir terminando el podcast que llevamos ya una hora una hora y media si queréis una valoración de sobre los triple A creéis que esto ya se puede considerar primero un triple A y segundo que puede haber detrás de esto esto es la máxima calidad que soporta un sistema actual o todavía pueden llegar no sé Storlam que sea infinitamente mejor o estamos ya tocando el techo de la calidad en VR bueno yo yo pienso realmente que que con los con los aparatos que tenemos a día de hoy no sé a lo mejor me sorprendería mucho pero creo que sí este juego y y Storlam que es el próximo que nos va a llegar creo que que están rozando un tope bastante interesante además ya lo estamos percibiendo por como hemos visto que a mí por ejemplo me afecta el tema del movimiento ¿no? algo por ahí la tasa de frames posiblemente no va bien porque porque claro porque es que están apretando demasiado las tuercas posiblemente a lo que tenemos y yo lo haría también oye si puedo apretar al máximo a los sistemas que tienen en casa esta gente ¿por qué no hacerlo? entonces yo creo que sí que a día de hoy estamos en este juego por lo menos en el techo gráfico y eso está genial yo creo que estamos como has dicho tú más de una vez en el origen de la realidad virtual en este tema de ocio y creo que vamos ahí a más que estamos en el God of War de Playstation creo que fue la 2 la Playstation 2 fue el primer God of War pues yo creo que estamos en ese momento hasta que llegamos a la de PS4 que ya sabéis que juega Zoe pues todavía nos queda mucho por andar hay muchas satisfacciones y nos queda el 2 el 3 y había ese que hicieron ahí el Salvation que bueno pues no estaba mal antes del 4 bueno del 4 del nuevo en fin estoy contento yo estoy muy contento con Asgard Wars y lo que nos queda después de eso a ver yo creo que un AAA va muy asociado al alto presupuesto que se han gastado entonces sí es un AAA pero también podría haber AAA para PS2 en sus tiempos lo que pasa es que luego cuando saquen mejores visores y saquen mejores videojuegos pues irá dejándolo atrás el tema de tener o por lo menos yo creo que el mínimo requisito mínimo para jugar a este juego yo no sé si está en la 1070 ya y eso que para jugar a este juego en una 1070 yo creo que irá justa se ha acabado ya el debate aquel de necesitamos un pedazo de ordenador para la VR será por hecho que necesites una 2080 para llegar a jugar a este tipo de juegos sin duda vamos esto no lo mueves tú con un Spectrum vamos no no con un Spectrum no se mueve en teoría tienes que tener los requisitos mínimos pero bueno habrá que verlo como tira eso yo respecto a lo que comentaba antes simplemente añadir que creo que seguro que nos sorprenderemos cada vez más o sea Storland estoy seguro que tiene que subir otra vez el listón o al menos mantenerlo yo creo que lo va a subir de hecho porque todo esto tiene una justificación como hemos dicho siempre en marketing y si tú al final de año estás dejando un juego es por algo o sea este juego es muy divertido pero a lo mejor el juego que está esperando no lo sé lo has jugado tú Oscar tú ya lo has probado pero el juego este adulto que parece que puede ser va a ser Storland y puede ser también puede ser juego que marque un poco las pautas de lo que tiene que llegar y el juego del año sin duda bueno yo creo que el juego adulto que está por viajar yo creo que es Lone Echo Lone Echo 2 ese sí que me pareció mucho más adulto que todos los demás para mí la última reflexión que quería dejar aquí en el podcast de la hora virtual es nos vamos a acostumbrar a juegos triple A que no es malo y yo creo que este juego más Storland más Borderlands van a ir colocando a la plataforma virtual donde debe que es juegos grandes pero los indies son los que se la juegan en cosas nuevas en el mundo del monitor grandes juegos indies yo que sé el Journey el Limbo el Machinarium juegos pequeñitos que luego han sabido ya no sé con técnicas que normalmente no se la juegan los triple A pero lo normal es que sea un juego triple A y luego los indies aquellos que estén aprendiendo que poco a poco van sacando cosas chulas y que sobrevive yo que sé uno de cada 100 indies no como ahora en la realidad virtual que es por cada 100 indies o por cada 1000 indies tenemos un solo triple A ¿creéis que este juego coloca la normalidad o queda mucho para esa normalidad todavía? creo que todavía queda por el tema de la pasta nada más que hay que ver que Ubisoft se moja con triple A pero porque está Oculus detrás o sea no es cosa de ellos ellos hicieron su experimento como sabéis 4 o 5 experimentos y ahora pues porque Oculus está poniendo el dinero pero yo creo que todavía queda camino que recorrer yo creo que también para considerarse algo de mucho impacto todos los usuarios tenemos que comprarlo entonces veremos a ver cuántas ventas genera este videojuego yo creo que también falta el juego es decir este juego va a ayudar mucho pero va a ser un paso para llegar a ese juego que diga pues como en su momento el Gear of Wars hizo vender muchas Xbox pues igual llegar a vender Oculus Quest como si no hubieran mañana y creo que este juego pues no es todavía pero está ayudando a llegar a ese juego lo de Medal of Honor yo creo que sí Medal of Honor tiene bastantes papeletas para ser el juego yo eso me reí mucho porque entré en el foro un momento de no sé cuál era de un de MediStation o de una página generalista y hablaban del Medal of Honor y la gente decía joder lo estaba leyendo y pensé que era para ordenador o para Playstation y es solo para virtual qué suerte tienen y digo por una vez en la vida me he sentido me he reído de ellos ¿sabes? he podido decir toma ya te ha chuleado pues que orden sí sí que orden que orden que nosotros hemos estado ahí años y años diciendo joder este juego no sale para VR y para uno que sale de VR os metéis con la VR anda sin duda me da el pinta muy bien pero eso ya veremos en qué queda bueno pues nada compañeros virtuales yo creo que le hemos dado una vueltecita al World Fast World Asgard World muchas veces también hemos dado una vueltecita a las noticias importantes de esta semana muchísimas gracias Celia por acompañarnos un día más gracias a vosotros David a ver si te prodigas más a ver si me dejan las musas venga muy bien y Ramón a ti seguramente te vea te vea la semana que viene yo Celia también estás apuntada te apuntamos para la semana que viene justo la semana que viene no pero la siguiente sí qué bien ha quedado una sí una no bueno los que seguros que estáis ahí soiréis vosotros Robianos la mayoría de vosotros apuntaos a la hora virtual ya sabéis que tenemos como siempre el Patreon por si queréis que penséis que necesitamos una ayuda la verdad es que la necesitamos siempre necesitamos un poquito más de ayuda así que si os queréis hacer del Patreon os lo agradeceremos a muerte para poder seguir con las noticias semanales en Real o Virtual y con estos podcast de la hora virtual cada semana un abrazo de mi parte y nos vemos en siete días si todo va bien sí sí a ver qué sorpresa nos guarda la semana que viene pues lo dicho hasta la próxima hasta otra adiós hasta luego hasta luego a la próxima Gracias por ver el video.